Música Aquí haciendo uso de sus destrezas y habilidades, este personal capacitado Música El grupo GOES es un grupo de reciente formación en cual se encuentra altamente capacitado para realizar operaciones especiales en el combate de los delitos del Fueron Común y Fueron Federal tales como actividades de antisecuestro, de rescate a víctimas Música Música El grupo GOES es un grupo de reciente formación en cual se encuentra altamente capacitado para realizar operaciones especiales en el combate de los delitos del Fueron Común y Fueron Federal tales como actividades de antisecuestro, de rescate a víctimas Música 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 Música